¿Qué es Shiba Inu? Shiba Inu es una alternativa basada en Ethereum de Dogecoin, el token meme favorito de gente como Elon Musk y Mark Cuban. Shiba Inu en su página oficial se presenta a sí misma como la killer de Dogecoin, es decir, la asesina de Doge. No voy a traer mucho en detalle pero sí vale la pena señalar que Shiba Inu no fue diseñada para tener un suministro limitado y tiene un billón de monedas en circulación, mientras Bitcoin, por ejemplo, tiene un límite de 21 millones. En otras palabras, Shiba Inu es una moneda inflacionaria, al menos en lo técnico, mientras que Bitcoin no, simplemente como para poner un ejemplo. Se la considera una shitcoin ya que fue creada como un meme sin fundamentos reales más que impulsar una comunidad y usarla como moneda de cambio. No innova, no agrega valor, no absolutamente nada. Por lo general, las shitcoin son todas las criptomonedas cuyos fundamentales, es decir, sus bases, no son claras o directamente no tienen bases sólidas. Hay que tener en cuenta que cualquiera puede crear una criptomoneda de la nada. Es el mercado, es su comunidad quien decide darle o no valor. Por esto es que tenemos proyectos muy pero muy buenos, con ideas increíbles por detrás, a las cuales el mercado por ahora no les presta atención. Y por otro lado, tenemos memes que vuelan por las nubes. No hay que enojarse por esto, no hay que juzgar nada, hay que ser simplemente objetivos, analizar todo y ganar dinero de manera constante. Si Shiba Inu sube, puedes invertir, hacer algo de trading, ganar mucha pero mucha plata y usar ese capital para invertirlo a largo plazo en oportunidades más interesantes como Nexo, Solana, Tron, EOS, en fin, cualquier proyecto con fundamentales fuertes. Además, puede que el proyecto Shiba Inu evolucione a algo con fundamentales más sólidos, por lo que no hay que perderla de vista. Siempre hay que tenerlas en cuenta a este tipo de criptomonedas. Si te interesa aprender más sobre Shiba, en la descripción te dejo un artículo completo. Pero aprovecho y te pregunto, ¿para vos Shiba es una interesante oportunidad de inversión a largo plazo? ¿Tiene unos fundamentales o es simplemente una shitcoin? Dejame tus respuestas acá abajo en la caja de comentarios. ¿Cómo comprar Shiba Inu? Estas son las principales plataformas donde puedes comprar Shiba Inu con buenas comisiones y buenos precios sin tener problemas y de una manera directa. La última opción que te voy a estar dejando es bastante reciente y es una excelente forma de comprar de manera totalmente anónima. Además, te voy a estar dejando por cada plataforma los links de afiliados para que recibas premios y regalos en cada exchange comprando específicamente Shiba Inu. Te vas a estar ahorrando por ejemplo un cuarenta por ciento en comisiones simplemente por registrarte con esos links. Te los dejo todos acá abajo en la descripción de este video. Huobi. Este es el tercer exchange a nivel global con más volumen operado y el que más tenencia de Bitcoin tiene en la actualidad. Es uno de los pesos pesados del mercado y lógicamente nos ofrece la posibilidad de comprar Shiba Inu con muchos beneficios. Lo interesante de este exchange es que tiene muchos premios y regalos tan solo por registrarte usando el link que te voy a estar dejando en la descripción. Te cuento algunos simplemente como para que tengas en cuenta. 88% de rentabilidad con staking en Shiba Inu específicamente. Sí, te pagan un interés del 88% por mantener tus Shiba en esta plataforma. Es una excelente forma de ganar aún más dinero con Shiba. Otro de los beneficios es que participas en un bono de bienvenida de hasta 170 dólares de regalo. Y por último tenés un descuento de más del 40% para que operes con el link que te estoy dejando. Ya con todo esto te digo que es una de las mejores opciones para empezar a invertir con Shiba Binance. Un clásico. Este es el exchange más importante del mundo y uno de los primeros en listar a Shiba por lo que es una excelente alternativa para todos aquellos que quieran hacer trading. Además de poder hacer trading de manera profesional con Shiba también vas a poder hacer staking por lo que es digamos que un ganar ganar. Actualmente el staking ronda un 5% en esta plataforma no es tanto como el anterior pero al menos es algo. Podés obtener un descuento del 20% en las comisiones usando el enlace que te dejé OKEX. Un peso pesado más del mundo cripto que nos ofrece Shiba. Esta es una alternativa interesante para hacer trading de tipo profesional con una plataforma muy ágil y rápida para las operaciones en general. En cuanto al staking la verdad que no es nada del otro mundo. Actualmente ronda el 1% para Shiba por lo que no es nuestra mejor opción en este punto. Pero si nos sirve para hacer trading con el enlace de afiliados que te dejé porque podemos recibir un 30% de descuento en las comisiones por lo que lo vuelve una opción interesante desde el punto de vista de la operatoria Bybit. Esta opción la traje porque nos va a servir para operar futuros perpetuos de Shiba. Una opción muy interesante para traders profesionales que les gusta el apalancamiento. Este exchange nos permite un gran apalancamiento pero solo se lo recomiendo a aquellos que sean traders profesionales, que sepan lo que están haciendo, que realmente entiendan cómo trabajar con futuros perpetuos. Especialmente en Shiba y apalancados. Además vas a recibir de regalo 20 dólares por registrarte usando el link de referidos lo cual es un buen incentivo para animarte a operar y poder usar esos 20 dólares para bajar comisiones, comprar Shiba o hacer lo que quieras. No tienen límites. ShibaSwap. Esta opción no tiene regalos pero es muy pero muy interesante. ShibaSwap es un exchange descentralizado, un DEX. Es decir, en términos muy simples, no nos solicita el KIC, la verificación de identidad, en el cual vamos a poder comprar cualquier criptomoneda solo haciendo un swap, que quiere decir intercambiar una criptomoneda por otra. Algunos ejemplos de plataformas similares DEX son Uniswap y Pankyswap. Dos alternativas muy pero muy importantes en el mundo cripto. Lo interesante justamente de esta plataforma es que no necesitamos verificación. Es decir, no hay que decir quiénes somos para hacer swap, pudiendo operar sin límites, sin restricciones y anónimamente. El funcionamiento de la plataforma es bastante simple. Funciona conectando nuestra wallet a la DEX, por ejemplo Metamask, en la cual también vas a necesitar tener Ethereum o BNB, según la red que es para pagar el gas, es decir, las comisiones. Este es un punto muy importante, ya que muchas de las criptomonedas que se encuentran en las DEX se mueven en la red ERC20 o BSC, Binance Smart Chain. Y en este caso, como Shiba Inu se mueve dentro de la red ERC20, sí o sí la wallet tiene que tener Ethereum para poder pagar las comisiones y hacer swap. Es muy importante que tengas liquidez para pagar las comisiones. No son pocos los casos en donde la gente se olvida de esto y cuando quiere sacar su dinero no puede, simplemente porque no puede pagar las comisiones que son extremadamente bajas, pero hay que pagarlas. Obviamente se soluciona depositando fondos, pero cuando estamos operando a corto plazo, puede que esos 15 minutos, 30 minutos que nos toma depositar los fondos sea una desgracia o una alegría. Así que mucho, pero mucho cuidado. Además de poder hacer swap, dentro de la plataforma tenemos opciones muy pero muy interesantes. Aquellos holders o inversores de largo plazo en Shiba que aporten liquidez, ya sea con Shiba Coin o con Leash haciendo staking, van a resultar beneficiados con bonds. Estos dos últimos tokens están muy relacionados con Shiba porque están dentro de su ecosistema y si querés que te los explique déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios. Y hasta acá el vídeo del día, espero que te hayan gustado todas estas opciones para comprar Shiba Inu y ahora te pregunto ¿Qué plataforma estás usando vos para operar este token? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios y si te gustó el vídeo no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita.